Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer pasta seca, como se conoce en Venezuela, o pastas de té, como se conoce en España. Para los que no saben lo que es ni pasta seca ni pastas de té, son las famosas galletitas que en todas las pastelerías encuentran, con muchos modelos, con muchos detalles, que si cerecitas, que si puntitas con chocolate, que si frutos secos encima de ellas, etc, etc. Normalmente son una galleta tierna que al morderla se deshace un poco en la boca cuando la estamos mordiendo y masticando y es porque se le agrega un poco de almidón de maíz que va a ayudar a hacer que la harina de trigo no desarrolle tanto el gluten y entonces hace que la masa quede mucho más suave y en conclusión la galleta va a ser mucho más suave. Yo estoy segura que ustedes van a ver este video y después las van a preparar y les van a fascinar. Así que sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a preparar pastas secas o pastas de té. 210 gramos de harina de trigo de todo uso, que es igual a una taza y media, igual a 10,5 cucharadas. 150 gramos de fécula almidón de maíz, maicena, que es igual a una taza, 10 cucharadas. 150 gramos de azúcar en polvo, azúcar glas, nevazúcar, que es igual a una taza, 10 cucharadas. 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, que es igual a 10 cucharadas. Un huevo, una pizca de sal, una cucharadita de esencia de vainilla. Chocolate de barra al gusto, puede ser negro, puede ser chocolate de leche. Para derretir, para después bañar algunas pastas secas, pastas de té, con el chocolate. Cerecitas al gusto, para colocar sobre algunas pastas, pero este ingrediente es opcional, es solamente si ustedes lo quieren utilizar. Una bandeja de horno forrada con papel vegetal, para colocar allí nuestras pastas, para llevarlas al horno. Vamos a comenzar, en un bol suficientemente grande, para poder preparar la masa, vamos a agregar la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente, para nosotros poder batirla. Miren como está, ¿se dan cuenta? Miren, tiene que estar así, cremosa. Ahora vamos a agregarle, el azúcar en polvo. Vamos a integrar primero, hasta hacer una mezcla homogénea. Ustedes pueden hacerlo con un batidor de globo, o con un tenedor, yo prefiero hacerlo así, con una espátula, porque en el batidor, se va a introducir por acá, dentro, la mantequilla y cosas, y va a ser muy complicado, sacarla de allí. Así le vamos dando, hasta que llegue a un punto, en que ya está todo muy bien integrado. ¿Se dan cuenta? Como está esto, bien cremoso. Ahora, a esta crema, vamos a añadirle, la sal. Y la vainilla. Y mezclamos, para integrar todo. Ahora, vamos a añadirle, el huevo. Y mezclamos, con cuidado. Ahora, que ya tenemos esto, así, vamos a comenzar, a agregarle, la harina, junto con la maicena. Tenemos aquí, la harina, y tenemos aquí, la maicena, o almidón de maíz. Vamos a mezclar todo. Ok, una vez que ya tenemos, estas harinas, bien mezcladas, vamos a tamizarlas, sobre nuestra crema, que tenemos acá hecha. Entonces, lo que yo voy a hacer, es ir, agregando, poco a poco, acá adentro, y voy pasándola, por el tamiz, de una vez. Vamos a incorporar, esta harina, en esta crema, antes, de agregar el resto. Se dan cuenta, que es fácil. Vamos a agregar el resto. Ella queda, así, muy pegostosa. Es una masa, que no es agradable, de meterle la mano. Por eso, es preferible, no, meterle la mano. Siempre va, va a tener, esta tendencia. Y ahora, que ya tenemos, la masa, en su punto, vamos a comenzar, a elaborar, nuestras pastas. En este momento, vamos a prender el horno, y lo vamos a poner, a una temperatura, de 180 grados centígrados, para que vaya calentando, mientras, comenzamos, a armar, nuestras pastas. Ok, tengo acá, mi masa, lista. Y tengo acá, una manga, de pastelero, que yo le puse, esta boquilla, que es así, con muchos picos. Es la mejor, para nosotros, hacer, todas, las galletas. Conviene, que tengan, una manga, porque, es la forma, más fácil, de poderlas hacer. Y la ponemos, así, dentro de un vaso, para poder llenarlas. Si ustedes, no tienen manga, pues pueden, hacerlo, con una cuchara, las van poniendo, en la bandeja, y después, con un tenedor, les van dando forma, o sea. Siempre se encuentra, la forma, ¿verdad? Vamos a llenar, la manga. Una vez, que ya tenemos, nuestra manga, así llena, vamos a comenzar, a ponerlas, en la bandeja. Comenzamos, haciendo, este modelito. Voy a hacer, así. Y le dejo en separación, ¿ok? Y le dejo en separación, ¿verdad? Ok, ahora que ya tenemos esta bandeja lista, yo a estas les voy a poner una cerecita en el medio, entonces voy a hacer esto así, la presiono para que quede bien dentro de la galleta, ven que linda, ahora esta bandeja vamos a llevarla al horno a 180 grados centígrados con calor por encima y por debajo, deben estar en el horno más o menos de 7 a 10 minutos, cuando yo las retire del horno yo les digo exactamente el tiempo que estuvieron en el horno, pero saben que cada horno es diferente, no queremos que se nos pongan oscuras por encima porque la pasta seca o pasta de té no es oscura por encima, en el momento en que veamos que ellas levemente comienzan a ponerse doraditas las retiramos del horno inmediatamente, ok? acabo de retirarlas del horno, estuvieron exactamente 10 minutos a 180 grados centígrados con calor por encima y por debajo, pero ya saben que cada horno es diferente, puede ser que en el horno de ustedes necesite 1 o 2 minutos más o 1 o 2 minutos menos, por eso hay que estar pendiente que cuando se comience a ver que ya está así poniéndose doradita, así por la parte de abajo es el momento perfecto para retirarlas del horno, pero por encima están blanquitas, es el color que nosotros queremos, ahora vamos a preparar la otra tanda para llevarla al horno. Ok, voy a hacer ahora unas U, voy a hacer unas así, miren, así esprimimos, exprimimos, 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 y ya está, exprimimos, 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 y ya está, voy a ponerle cerecitas a estas, ahora vamos a llevar esta tanda al horno a 180 grados centígrados con calor por encima y por debajo y ya saben que deben estar más o menos unos 10 minutos, minuto más, minuto menos, ustedes pongan atención que cuando comiencen a ponerse doraditas por los bordes es el momento de retirarlas, nunca las dejen que se bronceen mucho por encima, ok? Salieron ahora del horno, estuvieron 10 minutos a 180 grados centígrados, ahora vamos a dejar que enfríen ahí para después retirarlas. Tengo aquí el chocolate de barra, voy a calentarlo en el microondas para derretirlo, para entonces bañar nuestras pastas con el chocolate. Si no tienen microondas pueden ponerlo a baño maría en una ollita, meten este recipiente, pero que no se vaya al fondo ni que le entre agua, por supuesto, y dejan que el agua hierva y van mezclando hasta que se derrita totalmente el chocolate. En el microondas lo vamos a meter de 30 en 30 segundos, metemos 30 segundos, retiramos, mezclamos un poco, metemos 30 segundos más, retiramos, mezclamos un poco, hasta que esté totalmente líquido. La intención de meterlo poco a poco es para que no se queme, porque si lo metemos mucho tiempo directamente se puede quemar y se va a dañar el chocolate. El chocolate está bien derretido y vamos a comenzar a bañar nuestras pastas. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la pasta y meterla así hasta la mitad y nos queda así. Vamos a ponerla acá para que seque. Cuando esté ya frío el chocolate, que ya esté duro, ya la podemos colocar en el plato. Ahora vamos a dejar que se sequen muy bien, que se enfríe el chocolate y se endurezca y estarán listas. Vamos a ponerlas aparte y vamos a continuar con las demás. ¡Gracias! Bueno, espero les haya gustado esta receta que hicimos hoy de las pastas secas o pasta de té. Miren, miren esta belleza. Y se hacen tan fácil. Ustedes las preparan, después las ponen así en un plato y las sirven. Cuando vengan sus amigos a la casa a las tardes para una merienda, para tomarse un té, un café o para tenerlas en casa, siempre que quieran comerse así una pasta con un cafecito o con un té. Miren esta belleza. Ustedes pueden hacer mil y un modelos de estas pastas que siempre van a quedar bonitas y deliciosas. Y claro, yo ahora las voy a probar. Son increíbles de verdad. Se deshacen en la boca. Prepárenlas. Les van a fascinar. Y ya que están en el canal, suscríbanse. Debajo del video en la descripción les tengo la receta completa para que la copien y las preparen así. Sobre la receta está el enlace de mi canal. De vuestro lado derecho el círculo que tiene mi imagen. Clican en cualquiera de los dos. Los llevo a la página principal y se pueden suscribir. Y después que se suscriban, activen las notificaciones clicando en la campanita que aparece al lado de la pestaña que dice suscrito. Dejen sus comentarios. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman temperos y sabores. Y lo más importante, preparen estas pastas secas o pastas de té porque les van a fascinar. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao. Chau. 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 Chau.